¡Suscríbete! Pero, viste que Héctor es calentón, ese impulsivo se le va a pasar. Sí, pero yo ya lo entendí a él. Entendí lo que me dijo. Toma, dale, cuando vuelva. Y bueno, les aviso dónde estoy, dónde me vaya a quedar. No llores, no soy tonta. Te quiero mucho. Y yo a vos. Que quedes mal, eh. Llegué, lo miré y le di un... Te juro, estaba panigasi, pero no me importó nada, porque era tanta la calentura. Te juro, Julita, que yo tenía adentro que sabés cómo la disfruté, boluda. ¿Panigasi qué dijo? ¿Qué hizo? No, no, me parece que estaba enojado por él, entonces no dijo nada. No se metió. Pero vos no sabés qué placer. Ahora, yo no entiendo una cosa, no era que la relación era muy free, liberal... No, pará, pará, una cosa es la relación free, liberal, viste. Pero yo me doy vuelta y el pibe se encapa con una mina, viste. No, no va así la cosa. Si yo me tengo que encapar con todos los tipos que me gustan, tampoco termino más, viste. No, yo lo amo, viste, pero no... Esta vez es hasta. ¿Se sarpó? ¿Se sarpó? No, te juro, si tengo que hacer una lista con toda la mina que me cagó, no termino más. No, yo te estoy. ¿Sans? Sí. Hola, Juli, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andas? Mi amor, bien. ¿Vos sabés si mamá tomó algo? Pastilla. Pastilla para dormir. Ah, con razón, está durmiendo, nunca duerme igual. Bueno, bien. Uy. ¿Cómo puede ser? Que perdí el telefonito. Me quiero matar. ¿Dónde lo dejé? Ay, Dios. Eh, si estabas hablando con Panigasi por mí, hablá, yo voy a mi cuarto. No, no estaba hablando con Panigasi, Alejo, no estaba, no, porque, este, quedó en llamarme, pero todavía no, no me llamó, así que ya me llamarán. ¿Se pelearon? No, no, para nada. ¿Qué te pasó? Perdí el telefonito, ¿podés creer? Perdí el telefonito. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? No tendría que haber salido hoy. Mirá esto. Eso me pasa por dejarme convencer por Feli, por Valeria, que salí, que lo tenías vos. Mirálo. ¿Y cómo fue a parar a tus manos? Mirálo bien. Qué bárbaro, me tenés que... ¿Qué joda? No, juguete. Es igual al mío. Es igual, ¿viste? No es un negocio redondo. Qué bárbaro. Yo estaba apretando para ver si tenía mensajes. Cómo me la comí, es brutal. ¿Lo vas a vender? Qué bueno. Bárbaro. Pensé que había... No sé dónde lo habré dejado yo. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien, digo? Sí. Sí, no sé, qué sé yo. Me dicen, sí, que me ven mejor, pero... Estás mucho mejor. No sé si estoy mejor, no sé. Pues... Sí. ¿Felicidad? Eh... Felicidad, no sé. No sé, debe estar con el Turco, supongo, pero... No sé. Eh... Vamos a ver otra vez. A ver, déjame mi salida. A ver, dale, dale. Primera. Eh... Segunda... Segunda... Tercera. ¿Está? ¿Sabés qué estaba pensando? Ya yo... No, qué... Llega esta parte del año y a mí me agarra un cansancio. Yo canso a cualquiera eso. No, no. Si te cansaste de mí. No, 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 no. Te estoy diciendo que... No, que siempre a esta altura del año yo me tomo unas vacaciones. Sí. Digo así, de repente vos no tenés nada que hacer. Partimos. Salimos. Te invito. ¿Dónde? ¿Qué? Mar de Plata, Colonia... Algo así. ¿Sí? ¿Eh? No. No. Digo, porque yo conozco Uruguayana. Ah. ¿Sabés? Uruguayana sí. Fuimos con Roxy una vez a comprar mercadería. Hacía un calor tan impresionante que al final nos gastamos todo lo que ahorramos en cerveza. No, ¿sabés qué? Yo te decía... ¿Qué querés? Y al Caribe. Digo, un lugar donde podamos estar panza arriba en la arena blanca. ¿Verdad?